Está Emi Baez desde la zona de Sajonia para comentarnos un poco la situación también de estas familias inundadas, lamentablemente sí, de la zona de Villa Cangrejo. Villa Cangrejo y Barrio Sajonia, para aclarar nomás porque la gente ya dice, ya pasó un poco más también Villa Cangrejo y ahora es también la zona de Villas del Barrio Sajonia. Así que está Emi Baez desde ese punto para comentarnos un poco cuál es la situación actual. Emi, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día Leila, Carlos, un saludo cordial a todos ustedes y efectivamente estamos aquí a una cuadra nada más de Villa Cangrejo. Ustedes pueden observar a este señor que está sacando algunas cuestiones también con su madre. Aquí la señora, ella tenía o tiene una despensa, lastimosamente el agua les sorprendió en horas de la madrugada, del domingo, ahora ya prácticamente ya no tienen energía eléctrica y están rescatando lo que pueden de manera a poder salir de este sitio y refugiarse en algún sector. ¿Dónde van a ir, señora? Disculpe, buen día. Sí, buen día. ¿Ya tienen un lugar donde quedarse? Sí, tengo acá en Charlotte, que me dieron una vereda para ir a acomodar. ¿Cuántas mercaderías perdieron teniendo en cuenta que un autoservic? Un autoservic, sí. He perdido casi todo. Terrible realmente. Terrible. Nos sorprendí de madrugada. ¿Estaban durmiendo, doña, cuando pasó todo? No, no, no. Yo no estaba durmiendo porque teníamos una... ¿Cómo se llama? ¿Una reunión? No, no, no. Donde trabajamos atajando supuestamente la... Ah, el muelle. Para el muelle, sí, sí, sí. Y de repente nos llamó y nos fuimos, pero porque estaba entrando de a poquito el agua. Entonces le llamamos al señor de la retro para que nos pueda auxiliar porque estaba entrando poco, por lo menos para tener tiempo de entrar. Porque había muchas arenas y eso para poder salvar la situación porque trabajamos todos los días. Estábamos aguantando porque nadie quiere dejar su casa. Sí, cuenta que también ustedes sobrevive de esto. Hay otros vecinos que también en la misma condición tuvieron que abandonar todo y correr. Todo. Correr del agua y encima que había la electricidad también que la gente se desesperaba todo. Menos mal que le avisamos tres, cuatro horas antes a la gente, o sea que ya empezaban a sacar sus cosas, pero de repente vino con todo. Con todo el agua. Sí, sí, sí. ¿Ahora mismo ustedes ya no tienen electricidad en ninguna de las casas? No, no, no. Ya no tenemos más. Sí, sí. Porque es peligroso. Es peligroso, sí, sí. Bueno, otros vecinos también que algunos incluso optaron por quedarse como el caso de este señor. Sí, se quedaron porque por lo menos sus habitaciones tienen secos, o sea que no le agarró el agua. Es impresionante, doña, es que siempre el tema del agua en esta zona, pero no se esperaron de esa manera ustedes. No, no, no esperamos. O sea que esperamos todos los días a que bajara, a que bajara, porque venía subiendo de a poco. Cinco, tres, cinco, tres. Entonces teníamos la esperanza de aguantar un poco porque muchas inversiones en nuestra casa, nadie quiere dejar. Los animales, las mascotas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Impresionante, impresionante. Yo tengo algunas grabaciones, estaba llorando porque te da pena querer ayudar a los vecinos que son mis clientes y no puedo. Mucha impotencia, realmente sentimos con la señora, los animalitos, también estas condiciones, ustedes pueden observar las mascotas, que incluso corrían con sus dueños, ¿verdad? De algunos, los gatos, los perros, las galinas que quedaron encima de las casas, del techo. Exactamente, se quedaron encima del techo y la gente también que dejaron sus cosas encima de sus techos, que ya no había tiempo de sacar porque la mayoría, casi el 90%, se quedaron sus cosas todo agua. Bueno, ahora lo que queda en tu casa es rescatar algunas cuestiones nada más, tienen que ingresar, pero lo que se espera es que no siga subiendo el agua. Sí, pero como yo veo que subió otra vez, subió otra vez porque yo debajo de las rodillas entraba a casa y ahora encima de las rodillas, o sea que subió otra vez, subió otra vez. Bueno, muchísimas gracias por esto, por comentarnos también esta situación muy complicada, realmente con toda la familia, están los hijos también ayudando, otros vecinos, la policía, la gente de las... Sí, 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 se portaron desde el primer momento, los policías también, porque hay gente que sacaron sus cosas y perdieron su tele, su aire, que la gente se aprovecha también del problema de los vecinos y le roban. Tengo una sobrina que se le perdió una ladera también. ¿O en vivo incluso? Sí, 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 así mismo, es horrible. Mucha fuerza señora, vamos a seguir adelante, el mundo no termina, nos decía la señora, tenemos que luchar. Y aquí hay un señor que vive, no la vemos nomadón, está observando creo la tele, vamos a hablarle aquí, porque el agua no llega. Vamos a ver si es que puedo ingresar hasta aquí, sí, se puede todavía, no va a entrar agua, al menos todavía mi bota. El señor tiene, se quita la parte de atrás, pero aquí enfrente ya está totalmente humedecida la casa, ellos están en el fondo. Hay otras casas también que tienen... Ah, pero sigue viviendo ahí, Emi. Sí, el piso de arriba. Siguen viviendo, están ahí el señor. ¿Cómo le va, señor? ¿Hasta cuándo va a aguantar o él cree que no va a subir más? Porque la gente se queda porque cree que no sube más, ¿verdad? Sí, la mayoría de ellos están con la esperanza de que no suba el agua, Carlos. Ustedes pueden observar este negocio, por ejemplo, que tiene prendas de vestir, cosas muy importantes, ya está preparándose por si suba el agua, ellos saben de que esto puede ocurrir. Yo recuerdo hace dos, tres años atrás que veníamos a cubrir esta zona, estaba totalmente inundada. Ellos, algunas familias ya construyeron su casa preparadas de manera a poder lidiar con las inundaciones. Sí, no, claro. Bueno, señor, acá está el comisario. Pero otros, igual fueron sorprendidos por las aguas, por el muro que tenía ahí, el muro no era fuerte. Espera un poquito. Dale, qué fuerza que ya, amigo. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿La moto qué tal? Todo bien. ¿Se le compuso? No, no, no. ¿Está aquí, no, pa? No. Bueno, el señor también que tiene que trasladar su móvil, otros también que quedaron allá. Terrible realmente, Carlos. Y el comisario me comentaba que son cerca de mil las personas que ya fueron trasladadas con la comitiva de la Secretaría, la Policía Nacional y de los militares. Ellos se están acompañando debido también que se registraron robos durante el traslado de estas familias. Algunos enseres, algunos electrodomésticos fueron hurtados. Entonces ellos acompañan también para seguridad de los damnificados. Comisario Roberto Alfonso, ¿cómo le va? Muy buenos días para usted y para su amable de la audiencia. Bueno, comisario, ahora el trabajo continúa. Desde temprano están aquí resguardando a estas familias que aún quedaron en sus casas. Exactamente, estamos continuados. Es un servicio que nos toca como la misión principal de la Policía Nacional es la de velar por la seguridad de las personas y sus bienes. Y en eso estamos. Desde ayer, es una tarea conjunta con la SEM, Fuerza Armada, bomberos voluntarios y gente de la municipalidad. Exacto, comisario, teniendo en cuenta también el trabajo que ustedes están realizando aquí con la gente, ¿puedo observar cuántos casos de robo se registraron o índices de inseguridad en la zona? Exactamente, ayer esto comenzó a partir de las 03 horas. Nosotros de las 04 horas estamos por el lugar, pero como usted ve, la gente está todo desesperado, sacaron sus cosas y todo esparcido. Hay gente que ya recuperaron sus cosas en el predio de la R y porque se confundieron. Hay gente que alzaron lo que no es suyo y llevaron en el medio de la desesperación. Y prácticamente algunas cosas ya se recuperaron ahí en el lugar. Totalmente, muchísimas gracias al comisario. Estamos atentos, también queremos hacer un recorrido luego, Carlos, Leila, con la canoa que va a venir en seguida. Le contratamos ya a nuestro amigo, va a venir dentro de un ratito para hacer el recorrido y ver cuántas familias son las que quedaron en el medio del agua, allí en la zona de Villa Cangrejo. Hay algunas que tienen casas de dos pisos, algunas que incluso dejaron sus animales. Hay un grupo grande de rescatistas también que va a ingresar en horas de la mañana para traer a esos animalitos de la zona seca y luego que los dueños vengan a buscarlos. Pues, ¿sabes qué? Gracias, Emi, gracias, muy amable. Solo una información para la gente que está en la zona también y que de repente dice, bueno, va a seguir subiendo el agua o no. Pero aquí hablamos de dos centímetros subidos en las últimas 24 horas de vuelta en Asunción. Estamos hablando ya de 6.94 de altura. Recordamos que ocho metros es desastre. Estamos en 6.94, estamos llegando a siete. Y atención porque Alberti subió 11. Se está completando más o menos lo que decía Vázquez. Vamos a ver si puede hablarnos el intendente. Le estamos buscando hace una semana al intendente de Alberti porque están 7.73 en ocho metros. Es desastre en Alberti. En ocho metros. Está prácticamente al margen ya. Está ahí nomás. Pero vamos a recordar lo que nos decía Vázquez el otro día. que Alberti está prácticamente a punto de quedar aislada. ¿Por qué? Porque él decía, si sube 10 centímetros por día, prácticamente nos vamos a quedar aislados. Y así como están las cosas, este creo que es el sexto día, ¿verdad? O séptimo ya, que está subiendo más de 10 centímetros. Entonces, la idea es un poquito ver cómo está la zona de Alberti. Sobre todo porque una vez que cubre, la verdad que estamos hablando de Alberti, ¿verdad? Una vez que cubre Alberti, cubre la ruta, ahí queda totalmente aislada. Y ahí vemos, 11 centímetros subió de vuelta. Y esto es terrible en este momento cuando hablamos nosotros de la situación de Alberti y de cómo está. En ocho metros Alberti entra en desastre. Ocho metros. Y estamos en este momento en 7 metros 73. En promedio de los últimos días era de 11 a 12 centímetros por día prácticamente. Sí, claro, claro, claro. Y nosotros estamos hablando de que si subía 80 centímetros, esto llegaría ya al límite en el cual ellos estarían ya con muchos problemas en la zona de Alberti. Ojalá que esto pueda tener un respaldo. Ojalá que bajen las aguas, ¿verdad? Eso es lo principal, es lo que se pide en este momento también. Bueno, pero sobre todo a tener en cuenta que se esperan lluvias también para el día de hoy, tormentas eléctricas y para la próxima semana también aparentemente se va a comportar de esa manera. Así que hay que tener mucho cuidado sobre todo y la asistencia a las familias que es importante.